Tierra Católica En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Trono de la Sabiduría Amén Vamos a hacer ahora un resumen y un adelantamiento a lo que vamos Ya vimos el primer artículo todo lo que se refiere a Dios la unidad creo en un solo Dios la paternidad que es la personalidad de Dios Dios es persona y no solamente una sino tres Padre Todopoderoso de todos los atributos de Dios el único que se nombra acá es la Omnipotencia y Dios Creador todo eso se refiere a Dios Padre y está en el primer artículo del CREF eso es lo que llevamos hasta ahorita eso es hasta ahí vamos un artículo y se refiere a Dios Padre ahora viene lo que se refiere a Dios Hijo a Dios Hijo son seis artículos son seis artículos acuérdense que dijimos que el CREF se compone de doce artículos doce llevamos apenas uno que se refiere a Dios Padre ahora vamos ahora vamos a ver seis artículos que se refieren a Dios Hijo a Dios Hijo quiero que les quede bien claro cuáles son los artículos que se refieren a Dios Hijo y luego pues vamos a ver el símbolo de los apóstoles y el CREF de Elisea Constantinopla y si puede vamos a comenzar a comentar el segundo artículo ¿qué cosa se dice de Dios Hijo la segunda persona de la Santísima Deinidad? dice el símbolo de los apóstoles dice creo en Jesucristo creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor y en el de Elisea Constantinopla dice creo en un solo Señor Jesucristo Hijo Hijo de Dios entonces el segundo artículo del credo se refiere ya a la segunda persona de la Santísima Trinidad pero ya le nombra Jesucristo Jesucristo y el segundo artículo dice Jesucristo es verdadero Dios eso es lo que dice el segundo artículo Jesucristo es Dios verdadero Dios eso es el segundo artículo el tercer artículo dice Jesucristo es verdadero es verdadero hombre eso dice el tercer artículo hoy también hoy te vamos a ver cómo lo dicen en los símbolos primero se los digo así el segundo artículo pues es Jesucristo es verdadero Dios el tercero Jesucristo es verdadero hombre el tercer artículo de esta parte el misterio pascual pasión tierra católica muerte y crucifixión de Jesucristo o sea la redención Jesucristo redentor los llevamos tres Jesucristo Dios Jesucristo hombre Jesucristo redentor luego sigue Jesucristo resucitó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo resucitó luego la ascensión Jesucristo subió al cielo de donde había venido repasamos primero Jesucristo verdadero Dios segundo Jesucristo verdadero hombre Jesucristo redentor Jesucristo resucitó Jesucristo ascendió al cielo la ascensión luego Jesucristo Jesucristo va a venir de nuevo a juzgar a vivos y muertes es todo el sitio de Jesucristo si ustedes han asistido a las últimas misas de estos días hemos leído el Evangelio de San Juan y hemos leído la introducción a su Evangelio donde dice en el principio era la palabra la palabra estaba con Dios y era Dios entonces la segunda persona de la Santísima Trinidad el Hijo de Dios es el segundo artículo pero ya le llama Jesucristo Jesucristo es Hijo de Dios por tanto Jesucristo es Dios verdadero en el símbolo de los apóstoles dice creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor y en el símbolo de Nicea Constantinopla lo amplió muchísimo y dice así creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo ven como lo amplía en el de los apóstoles nada más dice creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor nada más así y el de Nicea Constantinopla así lo amplía luego Jesucristo que es Hijo de Dios y verdadero Dios también es verdadero hombre y dice así el símbolo de los apóstoles fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen así dice el símbolo de los apóstoles el de Nicea Constantinopla dice así y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre entonces Jesucristo es Dios porque es Hijo de Dios segundo Jesucristo es hombre porque nació de María Virgen dice San Pablo nacido de una mujer tercero tierra católica lo que llamamos el misterio pascual o sea la pasión la muerte y la crucifixión la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo la redención dice el símbolo de los apóstoles padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sacuditado el de Nicea Constantinopla dice y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado después de esto viene la resurrección de Cristo dice el símbolo de los apóstoles descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos dice dice el de Nicea Constantinopla y resucitó al tercer día según las escrituras después de la resurrección la ascensión Cristo regresa de donde salió de Dios dice símbolo de los apóstoles subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso el símbolo de Nicea Constantinopla dice y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre la ascensión y finalmente la segunda venida va a venir otra vez a juzgar dice el símbolo de los apóstoles desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos el de Nicea Constantinopla dice y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin ¿ves? bueno entonces bien la segunda parte del credo se refiere a Dios Hijo la primera parte a Dios Padre la segunda parte a Dios Hijo pero ya desde el principio le llama Jesucristo Jesucristo son seis artículos que con el primero que se refiere a Dios Padre son ya siete de los doce que componen a todo el credo a la segunda a la segunda persona son seis artículos primero Jesucristo es Dios porque es Hijo de Dios es el segundo artículo del credo tercer artículo del credo Jesucristo es verdadero hombre porque nació de una mujer de María cuarto artículo lo que se llama misterio pascual lo que celebramos en la semana santa pasión crucifixión y muerte de Jesucristo la redención es el cuarto artículo quinto artículo la resurrección sexto sexto artículo la ascensión y séptimo artículo la segunda venida para juzgar a vivos y muertes seis artículos que se refieren a la segunda persona que se hizo hombre Jesucristo y un artículo que se refiere a Dios padre hasta acá son siete artículos siete artículos de los doce que componen a todo el credo ahora lo que vamos a hacer es ir viendo cada artículo que se refiere a la segunda persona eso es lo que vamos a ver pero yo quiero que ustedes vean bien cómo está hecho el credo algunos de ustedes ya lo podría repetir para que se les quede bien grabado después vamos a ir desglosando artículo por artículo llevamos entonces siete artículos uno que se refiere a Dios padre y seis que se refiere a Dios hijo que se hizo hombre y se llama Jesucristo cuando yo hago el examen a los niños del catecismo les digo ¿y quién es Jesucristo? y luego unos niños me dicen Dios digo nada más Dios Jesucristo nada más es Dios no Jesucristo es Dios y además hombre cuando decimos Jesucristo no nada más decimos Dios segunda persona de la Santísima Trinidad eso es nada más una digamos una parte de Jesucristo la otra es que es hombre los dos Jesucristo es Dios artículo segundo y Jesucristo es hombre artículo tercer y Jesucristo padeció murió artículo tercer y Jesucristo resucitó artículo cuarto y Jesucristo subió al cielo artículo quinto ya me dio me va a gastar uno ¿no? sí ¿cuál mandó? misterio pascual Dios hombre redentor resucitó ascendió la segunda y va a venir sí 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 está bien y son seis artículos más el que se refiere a Dios Padre son siete así está vean cómo está narrado casi como la vida de Cristo nacimiento encarnación que es lo que estamos celebrando estos días la encarnación del Hijo de Dios nace pero antes ya vivía en Dios era Dios se encarna la encarnación es hombre ¿a qué vino? a rescatar al hombre ¿por medio de qué? de su sacrificio pasión muerte crucifixión pero no se queda ahí porque si hubiera muerto como todos nosotros no se gana nada resucitó después de resucitar no se queda definitivamente acá a los 40 días sube al cielo y vendrá después que no sabemos cuando para juzgar a vivos o muertos es toda la vida de Cristo toda la obra de Cristo en seis artículos seis artículos los tienen que tener bien memorizados en ese orden encarnación no primero Dios divinidad en Dios encarnación redención o sacrificio resurrección ascensión y segunda bendición así está es toda la vida de Cristo que nos narra los evangelios y los evangelios está todo este proceso desde que nace hasta el anuncio de la segunda bendita de manera que el Señor Jesucristo ya vino una vez cuando se encarnó pero va a venir otra la segunda pero ya no va a venir con misericordia ahora va a venir a cobrar las cuentas ahí ya no va a haber que estemos chillando ay perdón nada aquí órale ya se te tomó el tiempo de misericordia ahora es el tiempo de las cuentas ¿se acuerdan de las parábolas de las de las vírgenes necias que se les apagaron las las lámparas tocan y tocan ¿para qué tocas si ya estás cerrando? mucho tiempo estuvo abierto para que entraras ¿no lo hiciste? oíta Peña ¿para qué tocas? si ya estás cerrando se acabó el tiempo de la misericordia y viene el tiempo de las cuentas cuando el Señor venga como fue ya no como misericordia ajijo va a estar duro dijo cantibas ajijo está duro así está ahora vamos a ver artículo por artículo los seis vamos a comenzar aunque sea un poquito el segundo dice creo en un solo Señor Señor es un término que solamente se le dice a Dios Kirios Kirios en griego por eso ven que en la misa Kiri eleison Christe eleison Kiri eleison Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor es un término que solamente se le se le se le da a Dios Dios es el Señor y desde aquí lo dice Señor Jesucristo Jesucristo es un término compuesto de dos palabras Jesús y Cristo Jesús es el nombre que se le dio cuando fue anunciado por el ángel Gabriel a la Virgen le pondrás el nombre de Jesús Jesús quiere decir Dios salva eso quiere decir Jesús Dios salva o salvador salvador eso quiere decir Jesús y Cristo quiere decir ungido es una palabra griega Christos Christos que quiere decir ungido en hebreo en hebreo se dice Mesías pero es lo mismo ungido y en español pues ungido en hebreo Mesías en griego Cristo y en hebreo es lo mismo en tres diferentes idiomas entonces es un hombre compuesto Dios que salva el ungido el ungido ¿qué cosa quiere decir ungido? ungido ¿qué es ungir? es untar ungir es untar y se ungía con óleo 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 con óleo se ungía con óleo y a veces se ungía las manos a veces se ungía la cabeza ¿cuándo y a quién? a los que se nombraban profetas o a los que se nombraban reyes o a los que se nombraban sacerdotes a a cualquiera de estos tipos profetas sacerdotes y reyes en el en el en el ambiente de Israel se les surgía con aceite y así quedaban nombrados en nombre de Dios ya sea para proclamar su mensaje los profetas ya sea para gobernar a su pueblo los reyes o ya sea para ofrecer sacrificios en nombre en nombre del pueblo sacerdotes pero a los tres se les ungía con óleo era una manera como de decir están consagrados ustedes para proclamar el mensaje profetas ustedes están nombrados para la misión de gobernantes del pueblo o ustedes están nombrados con la unción para ser sacerdotes para ofrecer sacrificios en el nombre del pueblo pero fíjense una cosa eran tres diferentes unos eran los profetas otros eran los reyes y otros eran los sacerdotes acuérdense de Aarón y sus hijos acuérdense del rey David y sus descendientes acuérdense de todos los profetas Isaías Jeremías Ezequiel David o seas eran diferentes pero entonces surgía para hacer como auténticos misioneros de Dios ya sea para proclamar su palabra para gobernar a su pueblo o para hacer sacrificios en nombre del pueblo sacerdotes profetas y reyes los surgieron hasta la fecha a los sacerdotes el día de nuestra ordenación se los unge en las manos como aquí en las manos se los unge se nos unta se nos unta óleo consagrado ahora ya nada más es hecho eso ¿por qué? porque ya nada más a los sacerdotes se los unge en las manos ¿a quién más se unge? en el bautismo ¿en bautismo en la cabecita en la cabeza ¿en la disfirmación? en la frente ¿en la unción de los enfermos? en las manos y en la frente para que vayan para que vayan hilando a la liturgia para que vayan hilando a la liturgia aquí ahorita no nos interesa eso aquí nos interesa por el nombre de Jesucristo Cristo quiere decir ungir ¿quién ungía en el antiguo testamento a los profetas a los sacerdotes y a los reyes enviados de Dios por ejemplo el profeta el profeta Natán que ungió a David o otros profetas que ungían a otros profetas a Cristo ¿quién lo podía ungir? ¿quién le podía dar ese poder de hablar de gobernar y de ofrecer un sacrificio ¿quién le podía dar esa triple misión? ¿otro hombre? pues no otro hombre queda igual Dios mismo y ungiendo así así ungiendo así ¿eh? pero así ungiendo así no ese es un signo sacramental ungir con óleo hacer así en el cuerpo de otra persona acá o acá ungir pero Cristo no lo ungieron así así no así no ungir en este caso quiere decir que Dios le dio directamente la misión de hablar de gobernar y de ofrecer un sacrificio por eso Jesucristo es profeta sacerdote y rey así se dice en el bautismo como puede Dios ungir así si no tiene manos y Cristo ya ungía ¿se acuerdan cuando hizo robo y le puso en los ojos al ciego ese? ya ungía pero son siglos Cristo será ungido de Dios no porque Dios le haya ungido así cuál cuál aceite y cuál cuál debe porque Dios no tiene cuerpo sino que Dios le da a su hijo directamente la triple misión y ya no es por separado sino en uno solo están los tres por eso dice Cristo sacerdote profeta y rey en Cristo ya no están separados los los tres grupos sino que ya en él solito están los tres porque es el ungido de Dios eso quiere decir Cristo ahora unido a Jesús es Jesucristo si el padre de Emanuel Emanuel es el nombre profético que aparece en Isaías 7 14 capítulo 7 versículo 14 cuando dice es aquí que una virgen dará a luz un hijo que será llamado Emanuel Emanuel quiere decir Dios con nosotros es la encarnación Dios que se hace como nosotros el Emanuel es el Emanuel Dios que se hace como nosotros Dios con nosotros es el Emanuel pero en la palabra Jesús está puesta la identidad o sea ¿quién es? Dios y la misión que salva Dios que salva eso quiere decir Jesús Dios que salva por eso el nombre de Jesús expresa dos cosas la identidad de Dios y la misión ¿quién es Dios? Dios ¿a qué viene? a salvar eso quiere decir Jesús y Cristo lo que ya dijimos un jifo se unen los dos es Jesús Cristo y Señor que es un término que solamente se le aplicaba a Dios el químico por eso dice acá creo en un solo Señor Jesucristo y aquí viene el parentesco con Dios Jesucristo este este Señor Jesucristo es el Hijo de Dios dice Hijo único de Dios único o sea que Dios no tuvo más hijos nada más por eso se le llama unigénito eso quiere decir Hijo único unigénito cada vez que oye la palabra unigénito se refiere a Cristo Hijo único eso quiere decir unigénito Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos dice San Juan existía ya existía la palabra antes de todos los tiempos ya era y es la palabra lástima que ya nos trae tierra católica lo que leímos los últimos días del año ahí está ¿alguien tiene este el pizarro del año pasado? ¿sí? a ver ¿cómo? pero ¿se ha empezado? para leer el primer párrafo del Evangelio según San Juan oigan cómo lo dice tan bonito esto que dice el credo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos leen la palabra ahí está el primer párrafo de la introducción del Evangelio según San Juan debe ser el último día del año o el primero del Evangelio aquí está en el principio este este para mí oigan como lo dice San Juan cuando oigan palabra entiéndase hijo 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 de Dios en el principio perdón hijo de Dios que después se encarnó y es Jesucristo a ver en el principio ya existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra en el principio en el principio ya existía en el principio ya existía aquel que es la palabra acá dice el credo nacido del Padre antes de todos los siglos es lo mismo que dice adelante y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios el hijo ya en el principio estaba con Dios todas las cosas ya en el principio estaba con Dios era el hijo todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe hasta ahí adelante lo dice el credo dice Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho repite lo último acá dice por quien todo fue hecho ahí que dice repite lo mismo lo mismo que leíste repite en el principio no no pero más adelante las últimas palabras todas las cosas las últimas palabras que dijiste no comienzas del principio las últimas palabras acá dice ya en el principio él estaba con Dios todas las cosas vinieron a la existencia por él todas las cosas vinieron a la existencia por él y acá dice y acá dice mi querido porque todo fue hecho por él vinieron a la existencia todas las cosas o sea el Padre hizo las cosas por Jesucristo por por el Hijo por el Hijo el Padre hace todo por el Hijo el Padre hace todo todo aquí es lógico no no hay pierde sí por el Hijo por dice acá porque todo fue hecho y acá dice y acá dice como es que otra vez lo mismo ya en el principio no sí todas las cosas él estaba con Dios todas las cosas vinieron a la existencia por él por él todas las cosas vinieron a la existencia por él por 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 él ¿eh? basta dice acá eso de Dios de Dios tierra católica luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero es para establecer la igualdad con Dios Padre es Dios como el Padre son tres maneras de decirlo Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado o sea el hijo salió del Padre como quien engendra no como las criaturas el hijo sale del Padre y queda en el Padre las criaturas salen del Padre pero no se confunden con él son distintas ¿si me entienden? el hijo sale del Padre pero se queda en él las criaturas salen del Padre pero son distintas de él no son él en cambio el hijo es como él Dios las criaturas no son Dios son distintas de Dios y no son Dios el hijo sale del Padre engendrado y es como él Dios eso es engendrado no creado y para reafirmar lo dice de la misma naturaleza del Padre pero aquí la traducción no está no está bien bien hecha acá dice de la misma naturaleza del Padre o sea que el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza esto el original está en griego está en griego y la traducción al español no es no está bien hecha como dice acá de la misma naturaleza del Padre debe ser así de la misma substancia consubstancial al Padre el Padre y el Hijo son una misma substancia no solamente tienen la misma naturaleza sino tienen la misma substancia y eso se los expliqué la última vez ¿se acuerdan cuando les expliqué la diferencia entre naturaleza y substancia? acuérdense entre el Padre y el Hijo no solamente hay la misma naturaleza como dice acá sino la misma substancia porque si no serían tres dioses no uno tienen la misma substancia es uno solo porque tienen la misma substancia no solamente la misma naturaleza sino la misma substancia entonces nosotros dijimos en aquella ocasión nosotros tenemos la misma naturaleza la naturaleza humana todos tenemos la misma naturaleza la humana por eso somos hombres pero no tenemos la misma substancia cada quien tiene su substancia aunque tenemos la misma naturaleza pero no tenemos la misma substancia tú eres tú pues soy yo estamos somos muy distintos pero en Dios no solamente hay la misma naturaleza sino también la misma substancia por eso es un solo Dios aunque sean tres personas por eso aquí no está muy correcto decir de la misma naturaleza hay que decir y de la misma substancia una traducción una traducción correcta debería ser consubstancial o sea de la misma substancia del Padre eso es lo más correcto porque en todo lo que he hecho eso ya lo explicamos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo la segunda persona de la Santísima Trinidad tierra católica hijo baja del cielo y vamos al tercer artículo se encarna la encarnación hasta ahorita entonces Jesucristo es verdadero Dios porque es hijo de Dios tercer artículo la segunda persona de la Santísima Trinidad baja del cielo y se hace hombre tercer artículo del credo Jesucristo también es hombre y a esta le vamos a dejar hasta ahí llevamos entonces dos artículos ahora sí tendré la cara de atónitos por no decir otra cosa a ver alguna duda que tengan no pregunten lástima que no vinieron muchos muchos no vinieron todos no vinieron y este y cuando se van dejando huecos en esto no ya 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 no ya les va faltando coherencia en todo padre no 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 es la tercera persona y también es con sustancial al padre y al hijo es la misma sustancia padre hijo es la misma sustancia es una sola sustancia por eso es un solo grupo aunque son tres personas pero una sola sustancia padre hijo y espíritu santo son una sola sustancia por eso Dios es uno solo aunque son tres personas por eso por eso ahí no basta con decir de la misma naturaleza del padre sí pero además de la misma sustancia sino nos ponemos en peligro de decir que hay tres dioses padre hijo y espíritu santo y eso no solo porque es una sola sustancia una sola sustancia tres personas distintas consustancial una sola sustancia eso quiere decir no nada más una sola naturaleza nosotros también tenemos una sola naturaleza pobre pero eso no basta nuestras sustancias son diferentes tantos cuantas hay aquí hay tantas cuantas sustancias una sustancia dos tres cuatro esas sustancias dormidas esas sustancias pero son sustancias aparte pero una sola sustancia no somos una somos una misma naturaleza porque todos somos hombres pero no somos una sola sustancia cada quien tiene la suya y en Dios es una sola por eso es un solo Dios aunque son tres personas distintas pero una sola sustancia por eso debe ser consubstancial al Padre no solamente de la misma naturaleza sino de la misma sustancia del Padre es la misma sustancia una sola eso les tiene que dar pero bien claro aunque no lo entiendan quien lo puede entender pero si si lo tienen que que entender el contrario aunque no lo sepan explicar quien lo puede explicar es el misterio de Dios entonces a ver Emanuel Dios pues nada más es todo eso es un texto de Isaías en Isaías proféticamente se anuncia la venida de Dios a los hombres por eso le pone Emanuel Dios con nosotros es un texto profético pero cuando llega nuestro Señor se le da el nombre de Jesús y después el de Cristo por la evolución Jesucristo es profeta rey y sacerdote en el bautismo cuando se une con el Cristo en el anillo se le dice eres miembro de sacerdote profeta sacerdote y rey el bautismo nos hace como Jesucristo ungidos ungidos profetas sacerdotes y reyes nomás hay que entender en qué sentido nosotros los bautizados somos profetas en qué sentido somos reyes en qué sentido somos sacerdotes pero de que lo somos nosotros como Cristo eso cuando lleguemos a los sacramentos pero ya desde aquí vean cómo la doctrina se va aplicando a la liturgia a la celebración que hacemos los cristianos si decimos que Jesucristo es el unigénito el unigido de Dios pues ahí está la liturgia ahí está aplicada todo tiene aplicación de la liturgia todo a ver los protestantes dicen que la Virgen María tuvo más hijos si a mí me hicieron esta pregunta y yo debatí no le quedó muy indicada a la persona lo que yo le dije que le dijo la maestra dice los protestantes afirman que la Virgen María tuvo otros hijos porque cuando Jesús estaba en un momento llegaron y dijeron tu madre y tus hermanos están afuera el texto es el que aduce cuando nuestro Señor estaba en una casa y no podían llegar hasta él y le mandaron un recado allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan pero hasta ahí lo mani y no lo incompleto cuando dicen Jesús mi madre y mi ser bueno en parte y en parte es porque en ese tiempo en el ambiente israelita se decían hermanos los primos yo es lo que le dije a la persona como nosotros también los primos decimos primos hermanos pero ella me dice que Santiago y Juan fueron hijos de la Virgen María yo le digo que no pero yo le dije que hayan sido también no entonces yo le decía esto como puedo yo debatirle a esa persona porque sigue lo mismo y solamente no esto sino que les está comentando a otras personas y ya empiezan a dudar de la virginidad de María entonces no sé si viene a esto que yo le puedo decir que es hijo único de Dios intentado no creado nada más por eso primero porque en el ambiente social de ese tiempo se les llamaba se les llamaba hermanos a los primos por eso le dice allá están los hermanos los primos y segundo el sentido figural los 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 hermanos de Jesucristo son los que creen son los que creen no se llaman también ellos hermanos así se llaman ellos hermanos porque tienen la misma fe pues es lo mismo allá pasó lo mismo dice le contestó no mi padre y mis hermanos son los que mi madre y mis hermanos son los que cumplen la palabra de Dios los que escuchan y cumplen la palabra de Dios esos son de esas dos no debemos si pero unigénito quiere decir que Dios nada más como un hijo hecho hombre es Jesucristo nacido de María ese es el artículo tercero que vamos a ver la próxima vez hoy nada más vimos que es hijo único de Dios para los ocho días nacido de la Virgen y ya es Jesucristo pero desde el principio dice creo en un solo Señor Jesucristo y luego ya hijo único de Dios porque es Dios y abajo nacido de una mujer María cual es verdadero Dios tierra católica hasta ahorita nada más vemos Jesucristo es verdadero Dios de los ocho días vemos Jesucristo es verdadero hombre y vamos dos artículos de tres no de los ocho días vamos a analizar el tercero si vamos a cuidar de ya y si se pierden con persona brújula bueno muchas gracias por haber venido aunque hayan sido poquitos ya pusieron un saludo de la Gracias. 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 Tierra Católica. Gracias. 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 Tierra Católica. Gracias. 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 Tierra Católica. 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 Gracias. 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 Tierra Católica. Gracias. 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 Tierra Católica.